Música Uh, huéres como a quien es vapor de tanto smoke Uh, ya no lo creo los del amor de esa home Uy, tengo pastillas, no diferenza el color Uy, tengo un ilugo en el cuello, salta el luz Rey de Miami, lejos de un party, el jefe del VIP Como Pepe Cari, me tomé tres años y no siento mi VIP Esos nernitos con todos esos chiches no suenan así Díganle a Mauro que va a ser mejor cuando clave en un VIP Ah, shit, ah, coco, coco, ey 50 se encuentra en el rabo, loco, loco, ey Sé que me quieren matar y ah, oh, que parezco una máquina de vapor Esa crew no es tan jugada como yo, no, no, no No daban nada y ahora cobro para los shows, ey Acostumbrada a todas estas mierdas, a la suerte y la traición No daban nada y ahora escuchan ambición Uy, le corté a todos los trajes, me siento un niño a traje Uy, tengo el porro en un atado de Baltimore, yeah, yeah Uy, eres como aquí, nada vapor de tanto smoke Uy, ya no les creo, los deramos de esa hoja Uy, todas las partillas no diferencian color Uy, tengo un ilugue en el cuello, Santa Cruz Uy, tengo un ilugue en el cuello, no, 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 Gracias por ver el video